¡Bien! 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 ¡Abrala, ábrala! ¡niña que sigue el juego es tuyo! ¡Correla, correla, correla, correla! ¡Eso! ¡Abrina ahora! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Hágalo! ¡Bien! 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 ¡No dé la espalda! Bien, tuyo Nico, tuyo Nico, bien, eso, ven, bien, cambie, tuyo, tuyo Nico, ¡Bien! 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 Se está aplaudiendo mucho. Se está aplaudiendo mucho, oiga. Se está entrando, se está entrando. ¡Bien! ¡Al arco! ¡Está corriendo, está corriendo! ¡Bien, arcero! Qué bien, cebo brinca vamos Multi Ghosa Silencio otro nos hablaba Se abrió, se abrió, se abrió Dios, Dios Dios, Dios, Dios Que dan con este ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala pues! ¡Corre! ¡Es chimialo! ¡Es tuyo! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala!